... Algunas estadísticas a nivel nacional han marcado, ¿cierto? En los números de un precandidato a la presidencia que estaba generando en su momento todo movimiento, estuvo al frente, hoy está detrás de Macri y de Scioli, según estas mismas... La pregunta que nos formulamos es, ¿está en retroceso Sergio Massa? Me hago esta pregunta porque días atrás tuvieron una actividad muy importante inaugurando precisamente la Casa del Masismo en Córdoba. Borrelo es referente de este movimiento aquí en la provincia. Borrelo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, han participado de esta inauguración, yo me pregunto, ¿siguen trabajando y siguen buscando en la faz territorial? Por ahí los números que son un tanto odiosos, marcan como la figura o la fuerza que viene en tercer lugar. ¿Es así esto? ¿Se plantean ustedes esto de que es necesario trabajar? ¿Contra de las encuestas, a favor de ellas? No, creo que hay que trabajar a favor de la gente, pero para no eludir la pregunta, las encuestas son así, depende, y ya lo sabemos, y esto, que viene una elección, tras otra pasan dos años, y es como que nos olvidamos, pero son tendencias... Cuando pasa la elección, nadie se acuerda ni revisa el archivo de qué decían las encuestas. Si uno le hiciera cuenta que son engañosas, y se están utilizando como una cuestión marketinera. En Buenos Aires, el equipo de Massa viene a la encuesta con una misma metodología durante mucho tiempo, y la verdad que con el poco apoyo económico que tiene, por una cuestión lógica, él no gobierna, porque estamos hablando de los candidatos que son los con posibilidad. Uno gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el segundo presupuesto, después el presupuesto nacional, y otro, la capital de la República, que si bien no es el presupuesto, pero debe estar por ahí, pero fundamentalmente la capital tiene una característica, le sobra la plata, le faltan proyectos para ejecutar, por la densidad que tiene, por la cantidad de comercio. Usted dice que puede ser un elemento que no lo ayuda demasiado. Bueno, pero esto es una carrera larga, hay que llegar a la elección, y Massa tiene que regular los recursos. Los otros dos candidatos tienen muchísimos recursos para pagar estas encuestas, que después son muy bien instaladas por los medios. Y se da una cuestión que es hasta lógica. Además, el fuego lo bombardean de los dos lados, porque... ¿Por qué? ¿Por su pasado kirchnerista? No, no, es por una cuestión muy lógica. En todas las encuestas, porque pueden decir una que está primero uno, segundo, tercero, hay encuestas que dicen que Massa sigue primero, o sea, pero hay una encuesta donde es difícil por ahí mentir. En segunda vuelta, o sea, pasada la primera vuelta, está claro que es muy difícil que no haya segunda vuelta. Sí. Ninguno le está sentada al otro de 10 puntos. Y creen que no va a existir precisamente una victoria en primera vuelta. Claro, entonces en segunda vuelta, todas las encuestas dicen que Massa es ganador con uno o con otro. Y es una cuestión simple, o sea, Massa contra Macri, y bueno, se llevaría el voto filo peronista, para decirlo de alguna manera. Y Massa contra Scioli, se lleva el voto kirchnerista, o sea... A la hora de plantarse de cara a algunas cuestiones que él cree que son fundamentales para resolver, ya estuvo Olga Riutor hablándonos de la revolución que provocaba en materia de ese municipio de Tigre. Así es. Esta cuestión del no a la reforma del Código Penal, que supone tal vez, me imagino, no inclinarse por aquellas medidas más garantistas. ¿Creen que hace falta la mano dura, no la que propone Macri, sino estar medianamente en el medio en cuestión de seguridad? Creo que lo está pidiendo la sociedad. Y además lo que tenemos en el Frente Renovador, lo que tiene Massa, es que cuando hace crítica, inmediatamente está presentando el proyecto, y dice, esto es lo que vamos a hacer. Está trabajando, ha trabajado estos días, y ha sido presentado hace pocos días, una alternativa a ese proyecto que trabajó el diputado. A ver, me honra decirlo, somos amigos con Adrián, un diputado joven con un gran futuro, y ha trabajado en la reforma. Entonces, no es solamente criticar lo que se está planteando el oficialismo, sino presentar alternativa. Y nosotros entendemos que la sociedad pide a gritos que no pueden entrar por una puerta y salir por otra. Lo vivimos diciendo, o sea, lo vive diciendo Massa. No se puede entrar por una puerta y por la otra. Pero eso lo pide la sociedad, lo pide a gritos, porque si no, vivimos en... Esto es cualquier cosa, o sea, se han registrado salidas de la cárcel, o sea, barbaridades que obviamente hay que cortarlas, y por eso que el Código Penal, como está planteado el oficialismo, no debe ser aprobado. Bien, lo último, Borelo, porque me parece que aquí hay una carrera de promesas entre distintos candidatos. Sí, así es. Macri ha dicho, por ejemplo, termina con las acciones al agro, termina con la cuestión del impuesto a las ganancias, termina con el cepo cambiario, Massa, ¿qué dice en torno a todo esto? Massa, que es una de las cosas que a mí me sedujo, porque acá, cada ciclo, termino Menem, termino Alfonso, termina Alfonso, es empezar de nuevo la Argentina, hay que refundarla. Como dice Massa, de tanto refundarla, la refundieron. Siempre se empieza de cero, borró el sol anterior, y ese es un gran cambio que está planteando Massa. Aquí hay muchas cosas que están bien. La asignación universal por hijo, el tema de YPF, el tema de las AFJP eliminaron, o sea, todas esas cosas vamos a ir, entonces no empezamos de cero, empezamos de un cierto nivel, pero hay que corregir otra. ¿Cómo se van a corregir y cómo las plantea para ir a contestarte la pregunta? De manera gradual. Él habla de la inflación, hay que eliminarla. Hay que eliminarla, pero no se puede decir que el 11 de diciembre se... No, supone mucha política, mucho consenso, juntarse con los gremios, juntarse con las cámaras de comercio, juntarse con los sectores de producción, obviamente que va a ayudar que el país recupere las instituciones que le crean. No puede ser que las inversiones hoy vayan a Bolivia, Perú, a Paraguay, no vengan a la Argentina, es porque creen, porque no tienen confianza. Hay que recuperar la confianza, que eso se va a dar rápidamente, pero no van a venir de un día para otro. ¿Qué dice más al respecto? Plantear de bajar 10 puntos por año, algo razonable. El día 11 de diciembre, por ahí, como prometo otro, se acabó la inflación. ¿Por qué? Eso no lo cree nadie, porque ahí sí sería un ajuste, como fue cuando pasamos del dólar 1.1 al dólar 4.1. Lo ocurre, así terminamos. Él lo está planteado de una manera gradual. Lo mismo, él dice que hay que eliminar el cepo, pero nunca dijo la barbaridad que dice otro candidato, que el 11 de diciembre se elimina el cepo, porque eso generaría problemas gravísimos. Lo va a hacer de manera gradual. Y lo bueno que tenemos en nuestro equipo, y es muy importante, quienes sacaron el país adelante en el 2003, porque con nosotros está Roberto Lavaña, que ya creció, está Delgado, está Peirano, está Piñanelli, está Redrado, gente que ya trabajó y sabe cómo hacerlo. En el área de economía social está Daniel Arroyo, que es una de las personas más reconocidas en el país, en la materia de lo que es el tema social. Por esto, dice Rubén Borelo, hay que seguir atentamente los pasos de Sergio Massa. Gracias, Borelo, por compartir estos minutos con ustedes. Gracias a ustedes y agradecer a toda la gente que compartió la noche del viernes, la inauguración del local. Vino mucha gente del interior, yo estoy abocado, vos sabés que yo trabajé muchísimo en el interior, cuento con muchos amigos, y han venido, acompañado, me ha acompañado Olga. Bueno, la verdad que fue un acto hermoso, y fundamentalmente se ha creado un espacio, una casa, un lugar acá en el centro, en Chacabuco, casi San Jerónimo, bien cerca. Un lugar donde va a albergar nuestros sueños, nuestros sueños de una Argentina distinta y unida con Sergio Massa, presidente. Gracias, muy amable. En instantes nada más. No se vaya, porque llega Esteban Domina a hablar con nosotros. Su candidatura a la Intendencia. Ya volvemos.